Oración a la Divina Providencia del mes de marzo. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Divina Providencia, aquí delante de ti te doy las gracias por todo lo que tú has hecho por mí. Gracias porque no me has abandonado y a lo largo de mi vida yo he podido presenciar cómo tú estás conmigo y en los momentos más complicados económicamente, más complicados, tú siempre me has ayudado y por eso te doy las gracias. Yo creo mucho en ti Divina Providencia porque sin duda sin ti yo estaría perdido, estaría abandonado y no sabría qué hacer. Por eso te agradezco tanto porque siempre te haces presente. Son ciertas las promesas que me hablaban mis personas mayores y que me decías, si un día tienes una dificultad económica, encomiéndate a la Divina Providencia porque ella te ayudará para que no te falte casa, vestido y sustento. Por eso te doy las gracias, oh Divina Providencia, porque has cumplido esa promesa. Pero quiero comenzar este mes pidiéndote perdón por todas las veces en las que me he dejado confundir y en que lamentablemente no he buscado el reino de los cielos, sino que me he cegado a la avaricia. Cuántas veces he tenido problemas económicos porque no he sabido decir no, no lo necesito, no me hace bien, no me voy a endrogar, no me voy a meter en ese problema. Muchos de los problemas de los que tú me has rescatado se pudieron haber prevenido si yo hubiera tomado sabias decisiones, mas sin embargo no lo hice. Por eso Divina Providencia, ayúdame en este momento y concédeme tu perdón. Te prometo que de ahora en adelante ya no voy a ser una persona avariciosa, una persona que desee más, sino al contrario, voy a esforzarme por vivir con lo suficiente, con lo necesario. Santa Divina Providencia, te pido también que me regales por favor la gracia de tu bendición en los momentos más difíciles de la vida y que esa bendición me sirva muchísimo para saber tomar buenas decisiones y de esa manera no caiga yo en problemas económicos, en problemas financieros, sino al contrario, que me mantengas sereno, tranquilo y lleno de regocijo. Te suplico que durante este mes no me falte el trabajo cotidiano, que tenga trabajo para poder cuidar a mi familia, para que no les falte nada y que ese trabajo me sirva también, oh Divina Providencia, para ayudar a los demás. Qué bonito es cuando puedo ayudar a los otros, cuando comparto, porque así como yo he ayudado, así me han ayudado a mí muchísimas personas que en las buenas y en las malas han estado conmigo. Por eso, Divina Providencia, te doy las gracias con todo mi corazón y te suplico también, sobre todo en este día, que me concedas la gracia de vivir serena y santamente, ayudando a los demás. Dame también la salud que me hace falta. Qué tristeza, cuando la enfermedad llega a nuestras vidas y el dinero se acaba. Y lamentablemente, tenemos que pedir prestado. Tenemos que buscar algunas maneras para poder cuidar nuestra salud. Por eso, oh Divina Providencia, ayúdame, te lo suplico, para que a partir de este día yo me esfuerce muchísimo por cuidar mi salud y de esa manera no abuse de nada, para que mi cuerpo esté bien, esté saludable, esté contento. Asimismo, te suplico que protejas, por favor, mi hogar y mi familia. Definitivamente, Divina Providencia, es maravilloso cuando tú nos bendices todos los días. Es maravilloso cuando tú estás a nuestro lado. Por eso, Divina Providencia, cuida nuestra casa, para que el ladrón no entre, para que las personas con malas intenciones, tampoco se acerquen, sino al contrario, que muchas personas buenas, que muchas personas nobles sean las que entren por la puerta de nuestro hogar y de esa manera todo sea alegría, felicidad e inmenso júbilo. Protege nuestro hogar para que no haya hambre, para que nadie pase necesidad. Qué feo y triste cuando tenemos muchísima hambre, cuando no podemos pagar la escuela a nuestros hijos y nietos, sobrinos, cuando no podemos apoyar para que los demás alcancen sus sueños, cuando no tenemos lo suficiente, incluso para tener una sana diversión. Por eso, Divina Providencia, que en este mes de marzo todos pongamos de nuestra parte y ayudemos para que en esta familia no nos falte nada. Enseñanos sobre todo a compartir, que todos compartamos nuestro dinero, que nadie diga esto es mío y no lo puedes tomar, sino al contrario, que todos seamos buenos y nos atrevamos a compartir para que de esa manera, oh Divina Providencia, las cosas en esta casa estén mucho mejor y no nos falte nada. Sobre todo, Divina Providencia, hazte presente, te lo suplico, y concédenos también la gracia de apoyarnos mutuamente. Cuando lleguen las dificultades económicas, si estamos unidos, todo será más fácil de sobrellevar. Por eso, ayúdanos, oh Divina Providencia, y enséñanos el valor de la unidad. Te pedimos también, con muchísima caridad y amor, que cuides nuestras empresas, para que de esa manera estemos bien y nuestras empresas no quiebren, sino al contrario, que tengamos más ventas y más ingresos en este mes de marzo. Ayúdanos, Divina Providencia, para que todo lo que emprendamos esté muy bien y sea para tu gloria, y de esa manera le echemos muchísimas ganas, todos juntos, que no nos desanimemos a la primera, sino al contrario, que nos demos la oportunidad de seguir adelante, la oportunidad de hacer las cosas bien y siempre de acuerdo a tu voluntad. Oh Divina Providencia, hazte presente sobre todo en estos momentos, y ayúdanos, te lo pedimos, para que siempre y en todo momento nos sintamos felices y contentos. Qué bonito es poder ponernos en tus santas manos. En este mes, te prometo que no nos vamos a poner nerviosos, sino al contrario, vamos a confiar en ti, Divina Providencia. En este mes, no vamos a permitir que la angustia y la desesperación lleguen a nuestras vidas, y cuando sintamos que los problemas se acercan, vamos a decir, Divina Providencia, que no nos falte casa, vestido y sustento, y en el último momento, el más grande de los sacramentos. Hoy quiero tener fe. Mi familia y yo nos ponemos en tus santas manos, con la certeza de que sin duda tú nos vas a ayudar. Y Divina Providencia, te suplico también por toda mi familia, mis conocidos y mis amigos, que en este mes, todos los que están pasando por alguna situación económica complicada, por aquellos que tienen problemas de deudas, o que tienen problemas para pagar algo, ayúdales, te lo suplico, para que puedan encontrar la mejor manera posible de salir adelante. Si es posible, manda a personas buenas para con ellos, que los ayuden, que los acompañen, que les motiven, que les den alguna respuesta, para que de esa manera puedan salir de todas sus dificultades. Oh Divina Providencia, no abandones a tus hijos e hijas, especialmente a los más pobres, que en este mes, ningún niño o niña se quede sin comer, se quede sin cenar, que todos tengan lo necesario para ir a la escuela, que todos disfruten de un techo en donde dormir. Qué triste es pensar que muchas personas duermen en la calle, que no tienen lo básico, lo necesario, sobre todo los abuelitos, las personas mayores, aquellos que están abandonados por sus hijos, o aquellos que simplemente no tienen a nadie. Tú sabes, Divina Providencia, que hay mucha hambre en el mundo. Por eso te suplico que ayudes a todas las personas, para que de ahora en adelante, durante este mes, todos tengan un remanso de paz, un poquito de estabilidad económica. Ayuda a nuestros gobiernos para que se preocupen también por los pobres, y no solamente por los que tienen, por los que aportan, sino también por aquellos que pasan hambre, por aquellos que viven en miseria. Oh Divina Providencia, ayúdate, lo suplico, a todas las personas del mundo, especialmente a los más pobres, a los más afligidos, a los más desconsolados. Amén. A ti, Padre Santo, encomendamos al mundo entero, para que nos ayudes, y en este mes no nos falte nada. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Y a ti, Hijo Señor Jesucristo, te encomiendo a mi familia. Ayúdanos para que en este mes se multipliquen las bendiciones materiales, y no pasemos necesidad. Amén. Y a ti, Espíritu Santo, te encomiendo a los gobiernos, a los jefes de las empresas, a los managers. Ayúdales, por favor, para que sean buenos con sus empleados, con los que están abajo de ellos, para que de esa manera se atrevan a compartir, y este mundo ya no pase necesidad. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh divina providencia, que no nos falte casa, vestido y sustento, pero sobre todo en el último momento, el más grande de los sacramentos. Amén. Hermanos y hermanas, ofrezcamos esta bendición por todos los matrimonios. Que Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, bendiga a todos los matrimonios, en especial a aquellos que están atravesando por una situación difícil. Señor, sana a todos los matrimonios. Sálvalos. Le pido que tengan un solo corazón, que se amen, que piensen en sus hijos, que recuerden que se han prometido amor eterno. Dales mucha fortaleza, Señor, para que todos los matrimonios sigan adelante con amor y con santa reconciliación. Señor, sana a todos los matrimonios. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.